Un nuevo ídolo ha nacido, demostrando que por sus venas lleva sangre de campeón. Marcos Villasana Jr. contra el experimentado argentino Jorge Luis, el pelado Rodríguez. Y además, la pequeña Nolu comprobará que de pequeña solo es el mote, pues sacará su grandeza ante la norteamericana Noemí Bosques. En la tradición, sábados de Vox, 10.30 de la noche, Televisa, Deportes.